Gente, aviso muy pero muy importante para las elecciones y para las elecciones de parlamentarios específicamente. Si tú quieres votar por un republicano en tu distrito y no sabes por quién votar, en la papeleta no vas a encontrar como nombre Partido Republicano, sino que vas a encontrar el nombre de Frente Social Cristiano. Bajo eso estarán todos los candidatos republicanos de tu distrito, independiente de sea diputado o senador. Mira, les voy a mostrar un ejemplo. Por ejemplo, en el distrito 10, donde está Johans Kayser, Marino Mech y bueno, Ricardo Delgado, que es el facho cola, recuerden, gran candidato, sale Frente Social Cristiano, no Partido Republicano. Claro, al lado sale el republicano de Chile, pero por las dudas, para estar votando y decir, ah, ¿dónde están los republicanos? No, Frente Social Cristiano, recuérdelo, no se les vaya a olvidar y solo republicano, no Chile podemos más. Gracias. Gracias. Gracias.